Ahí está. Péscala. Hay que despejarlas abajo. La hueá ya, esa hueá que va volando lleno. Tienes que pidiértela. ¿Le diste? No, dale tú. Está al lado derecho, lo que pasa es que... Vaya tú, tú échate los hueones que están abajo. Hay una cierta distancia nomás. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Se va volando. ¡Para que con todo! Ah. La hueá me hace ver los colores. Ah, está drogada acá. No veo todos los colores. Cuando veis el video voy a decir ¿Vino? Se ve la puchilla. Se ve la puchilla. Se ve peligro. Es que tengo que ponerlo así, si no... Anda muy lento. Ahí hay otro hueón. Transión épica. Ahí murió otro hueón. Yo estoy seguro que aquí hay un calco. Un retiro. No, Carlos. ¿Puedo ir a algo más? A ver, cómo va. No sé que ese negro era... No, no sé que ese negro era... No, no. Hay que echarse el hueón que falta. Falta. Falta, ¿o no aparece? Sí. Por ahí están montando un hueón. Ahí. Ahí ya está. Ahí está. Ahí está. Por ahí anda por ahí anda. De ahí anda. A ver. No veo nada. No veo niminí. Ahí, a ver si querría aparecer algo Porfa juego no te buguees Ahí si Me corto un poco así el juego se buguea Un videito Y aquí viene Lo bueno Cago Es que preguntó dónde está Roja Cago Tiene rojas El bug que murió Es que le dio un balazo a la cabeza Ah cierto Oh se van a cagar el helicóptero Caleta de monos mierda Oh cago el helicóptero Cago No corre caro Es que Disparo Juliado con una armadera webe Esa arma debe ser como 20 kilos La webe Aquí el gon Capitan Bájense los culiados Cacho esa hueá de atrás, Karo ¿Quién es ese culiado? La guatona Abby Cacho esa hueá Es como un Nemesis La guatona Abby La cara igual es como este concha suave Y se lo pego No corran mierda Contar una guerra hay que estar bien cada vez Y aparte con guat que aparecen debajo de la tierra Y no estamos listos ¿Por qué? ¿Díjalo hasta acá? No, yo te decía que estamos listos para una guerra Ahora ya somos el mando mierda ¿Quién está muerto? Confirmado control Muerto en acción Recibido Hay un patio en el otro extremo del edificio Esa es vuestra mejor apuesta Recibido Bueno, no hay duda de que aquí no podemos quedarnos Tú eres Vir Pues claro, impetil La pregunta es quién eres tú Chan Uh, Karo me acordé de esta parte Karo ¿Eh? Aquí hay una hueá que Que es como un tanque No Y la hueá es que es ser sigiloso Si no nos caga, nos mata Tenemos que correr ¿Lo viste? Bonito Yo me voy de aquí ¿Qué hay la hueá es que es ser callado? Hay que matarlo No, hay que huir Hay que Mira, mira Mira lo que va a pasar Ouch Lo hizo Mierda Un berserker Ya ¿Sigues teniendo el martillo de la IBA? Solo tienes unos minutos de cobertura del satélite Sácala fuera y usa el martillo Eso es lo único que funcionará Ya O sea, la hueá es que huir Muy bien Y llevar esta hueá para afuera Ya Ya Ahora Karo Ven para acá Sigiloso Si la hueá viene, arranca Concha se mara Así que ¿Cuál es el plan? Bueno, por desgracia Lo único que merece lo que nos siga Sí Sigue Sabe que el berserker es de la tumba Concha se mara Que concha se mara Aparece Vamos Karina Arranca concha se mara Arranca concha se mara No, no Concha se mara Arranca concha No, no No, no No, no ¿Dónde estoy? Acá estoy al lado ¿Dónde estoy? Uh, estoy No, no Estoy Uh No Arranca vamos Retornamos Arranca, caro Espérate, espérate Que no puedo Estoy cargando Pero, caro Después se pausa Ya, tengo que correr Ya, corre, corre Corre Corre, no No, no Salme, no Ven para acá Ven para acá Sigueme, sígueme No, no No, no Me seguí Ya, hay que Sal de ahí Correte Correte Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Correte Bien, bien Calmado Por ahí Calmado 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 Correte Sigueme 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 Correte 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 Tenemos 6 minutos ¿Ya? ¿Y acá? Tenemos que esquivarlo Tenemos que romper esta puerta ¿Cachai? Ah, bien Ya, mira ahí me va a seguir ¿La rompió? No No la rompió Cachai Cachai Oh, no No Ay Ay Mierda ¿Dónde partimos? A ver, ¿Dónde partimos? ¿Cómo? Cachai Cachai Pero, pero No, pero Cachai Ya, arranca Cachai Cachai Tenemos que... Hacer que choque con esta weá Caro Caro ¿Dónde está ahí? Dicho tu madre ¿Dónde está subiendo la weá? Caro Corre 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 Bien, bien, bien No, no podemos abrir esta weá Ya Tenemos que quedarnos acá Y el weón va a romper esta puerta Pero esperate, la voy a traer Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene No, todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Ahora Oh, fallamos Era un poquito más allá